Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de las novedades que llegan a librerías durante los próximos meses. Es la cuarta vez que grabo esto. La primera vez porque luego cambiaron las fechas, la segunda vez porque no me gustó y la tercera vez porque volvieron a cambiar fechas. Vamos a hablar de novedades, es cierto que recuperando un poco cierto atisbo de normalidad ya se están programando fechas un poco más concretas y por lo tanto merece la pena hablar de ellas con un poco más de vistos al futuro. Pero tampoco prometo nada porque igual que han cambiado algunas fechas en las últimas semanas nada les impide volver a cambiarlas más adelante en función de los acontecimientos. En general estoy viendo bastantes cambios, novelas que se han dejado para seguir publicándose más adelante y algunos lanzamientos o algunas publicaciones que han tomado un nuevo protagonismo pues teniendo en cuenta el humor social de actualidad que tenemos ahora mismo. Y voy a hablaros en general de unas cuantas novelas que se publicarán de las que están ya anunciadas ahora mismo y de las que tengo noticias sin detenerme mucho en algunas que son de bastante relleno. Una de las cosas de las que me he dado cuenta durante estas semanas es que al intentar hacer siempre un vídeo de novedades mensual pues tiendo a interesarme o por lo menos a recomendaros novelas que suelen ser bastante de relleno. Me da la sensación de que durante los últimos meses de 2019 y durante los primeros meses normales que hemos tenido de 2020 ha habido bastante novela de relleno, muy poca sustancia en algunas publicaciones y las que han sido un poco más candorosas han sido muy contadas y no han trascendido mucho más. Y luego, bueno, dado el cambio de paradigma también entiendo que las próximas novelas tengan un tono más distendido, más relajado mucho menos apabullante de lo que cabría esperar de lo que cabía esperar para las publicaciones de este año y también un tono bastante menos experimental. En general creo que hay cosas un poco interesantes que se van a ir viendo en las teorías pero tampoco tantas como cabría esperar en un principio y además creo también que haber muchas menos publicaciones de las que se pensaban en un show en un primer momento o de lo que suele ser habitual porque yo creo que también el humor de la gente lo hace falta. Una de las cosas que estoy notando es que hay muchas menos publicaciones de lo que suele ser habitual, me da la sensación de que hay mucha menos urgencia por sacar novedades jugosas y grandes nombres y eso también se nota bastante en la lista de las próximas novedades que tenemos. Me imagino que para finales de año habrá quizá otro cariz pero ahora mismo parece que está todo en bastante modo tentativa vamos a sacar libros pero tampoco grandes ventas o esa sensación me da porque lejos de... o sea es que tampoco veo nada realmente espectacular a la vista. Bien pues vamos a empezar y pues lo he dicho os voy a comentar algunas de las novedades que más me llaman la atención es cierto que os voy a hablar de las que tengo conocimiento así a grandes rasgos durante los próximos meses tampoco voy a daros una estructura muy concreta de este vídeo porque abarca varios meses y porque no tengo muy claro que vaya a tener cierta continuidad yo continuidad en fin no tengo muy claro que vaya a haber cierta continuidad a la hora de subir vídeos en el canal y simplemente pues si me surge algo que realmente me apetezca grabar que me apetezca ponerme a ello os lo subiré se publican unas cuantas novedades bastante reseñables aunque ha habido bastantes cambios entre algunas de ellas por ejemplo Planeta tenía programada la publicación para mediados de... para el día 15 de mayo de la... del spin-off de Taran Mazaru de la leyenda del hechicero El elegido que era... es una novela que habla de Acturus que es un personaje que la leyenda del hechicero forma parte del elenco principal pero le da ese protagonismo especial después explorando la historia de este personaje a todo lo pasado e indagando un poquito más en ese pasado que influye tanto la leyenda del hechicero y finalmente la novela la han retrasado me imagino que seguramente para después de verano, septiembre algo por el estilo que dé un poquito más de aire a la publicación para que la gente pues la conozca, la disfrute y llegue pues a las librerías con un poco de expectativa no simplemente en este entorno donde tampoco pega mucho la novela y en general las novelas juveniles están teniendo una tendencia bastante a la baja todo muy de merchandising todo muy novelas de youtubers pero... y con cierta tranquilidad se lo están tomando con mucha calma bien, otra novela que tengo entendido que sí que va a llegar a librerías que sí está llegando a librerías la pública RBA es la segunda entrega de Ori Ceniza en este caso de Edad Oscura de Pierce Brown ya sabéis, la trilogía spin-off de Amanecer Rojo es cierto que tengo pendiente la lectura de Ori Ceniza mi marido la ha leído, me la ha recomendado a grandes rasgos, me ha dado sus impresiones y eso ha hecho que, bueno, pues retrase bastante la lectura no se ha convertido en una de mis prioridades de repente no ha habido furor después de ese libro y con Edad Oscura sí que escucharé lo que tenga que decir mi prescriptora al respecto y... y poco más ya veremos lo que pasa la novela me sorprende que la bullying además con cierta... con cierta premura me sorprende un poco la verdad es que pensé que no iba a terminar llegando la trilogía esta segunda trilogía de Pierce Brown completa a librerías españolas pero me alegro mucho de que sí sea así porque al fin y al cabo es un autor que terminamos leyendo y que en las novelas están muy bien otra novela de la que os voy a hablar y esta ya ha llegado a librerías porque, bueno, ya lo publica el sello crononauta se trata de una criatura enorme e inofensiva de Brooke Bollander que es un relato corto es la novela que está un poquito enmarcada en ese tipo de relatos de naturaleza extraña a mí me gusta bastante la sensación que me ha transmitido esta novela porque he leído cosas muy interesantes de ella es un relato corto está en la edición de bolsillo de crononautas igual que en las novelas de Vinti y de estos relatos me da la sensación de que es muy extraíble una interpretación muy personal del contenido que te está transmitiendo el autor y nada, me llama bastante la atención es un libro que me gustaría poder leer más adelante seguramente es que las colecciones de crononautas son muy especiales entonces hay que tenerlas muy en cuenta me han hablado muy bien de ella he leído muy buenas opiniones de esta novela corta, de este relato y me encantan los colores que han elegido para la edición son preciosos, me encanta la portada y claro que es que a mí me pones un verde y yo pues me pierdo un poco ¿qué os voy a contar? también durante las próximas semanas veremos en librerías una nueva entrega de las novelas de Susan Collins Los Juegos del Hambre por lo que estoy viendo han retrasado la fecha lo tenían pensado para el mes de mayo y finalmente lo traerán durante el mes de junio se trata de una precuela en el universo de Los Juegos del Hambre en este caso La balada de los pájaros cantores no me ha llamado absolutamente nada la atención esta nueva incursión dentro del universo de Los Juegos del Hambre porque yo ya os lo he contado alguna vez si sois asidos al canal siempre he tenido el concepto de que Los Juegos del Hambre era una novela estupenda como tomo único el primer libro los otros dos libros fueron un complemento realmente necesario yo en mi caso admito totalmente que leí por presión social porque todo el mundo lee yo no quiero ser menos o sea así de simple pero también es cierto que en general los derroteros que tomó la serie la saga tampoco me han terminado de parecer espectaculares tampoco me han llamado tanto la atención como para tener como para que sea desde mi punto de vista apetecible una cuarta incursión y además en una precuela esperaba algo más de esta autora esperaba que tuviera nuevas ideas nuevas aportaciones a la novela juvenil pero la verdad es que no están siendo especialmente originales también entiendo un poco que el mercado manda y que esto es como cuando J.K. Rowling publicó su novela con pseudónimo y después todo el mundo sabía quién la había escrito entonces sé que todo tiene sus contrapartidas algo parecido pasa con Stephanie Meyer que planifica la publicación de una nueva saga trilogía a modo de spin-off que ha escrito muchos años después del final de la trilogía Crepúsculo cuando leí el artículo a la entrevista que me pasaron me dio la sensación de que es una forma de revivir un poco lo que fue el fenómeno Crepúsculo revitalizar un poco la trilogía para que vuelva a estar un poco de moda leerla y bueno pues despertar un poquito más lo que es la estela del éxito de ventas que fue Crepúsculo que como digo no me llama especialmente la atención no sé qué pueden aportar ese tipo de novelas y sobre todo después de tantos años aunque supongo que a las nuevas generaciones que se incorporen a las lecturas de estas novelas icónicas pues les parecerá pues mucho más atractivo sabiendo que tienen contenido que sus padres no tuvieron o que sus tíos o que sus primos mayores en fin desde Runas el sello Runas tenían programada la publicación de una nueva colección de relatos de la mano de Ken Liu que ya sabéis que es uno de los intermediarios más aclamados para la difusión de la ciencia ficción china en el mundo esta segunda antología entra un poco bueno es una continuación una especie de continuación de aquella primera colección de relatos que fue Planetas Invisibles hace ya algunos años en este caso Estrellas Rotas creo que lo van a mover un poquito que ya sabéis que no me gustan especialmente los relatos pero me llamó bastante la atención así que aquellos que leáis a Ken Liu y que os guste la literatura procedente de China y sobre todo literatura de género de ciencia ficción pues tenéis una nueva cita con el autor y por la gracia de los reyes que este libro pues os va a encantar porque el autor es maravilloso Ediciones Hydra que va a hacer no sé si el mayor esfuerzo vital de su vida pero durante los meses de junio y julio va a publicar un montón de novelas entre ellas muy reseñables la tercera entrega de Renegados de Marisa Meyer en este caso Supernova la tercera entrega de una trilogía que ya sabéis pues no estaba planificada como tal pero finalmente se ha convertido en trilogía porque a la gente le encantaba y se dilató un poco el relato no he leído la segunda parte así que tampoco os puedo decir qué cabe esperar de esa tercera entrega así que me alegro mucho de que haya llegado con cierta normalidad esta tercera entrega a España me consta que Hydra tiene muchos libros en el cajón esperando simplemente a salir de casa porque los tienen ya perfectamente ilvanados luego está otra novela reseñable que es Brujas y Migromantes Equilibrio la tercera entrega también de la trilogía de Raquel Brum que ya conocimos hace un año y también publicará una nueva novela de Vanessa Migliore ya sabéis la autora de El despertar de las brujas que publicó Oz Editorial como ganador del premio Oz a novela juvenil y en este caso con Hydra pues publicará una nueva novela pues entiendo que romántico fantástica no soy consciente de haberlo comentado específicamente pero sí que es cierto que cuando leí la novela es la primera novela es su novela debut es su primera novela se nota en muchos aspectos de la lectura se nota en muchos aspectos de la historia pero está bastante bien resuelta creo que juegan un poco en su contra cierta no sabría decir si le faltó un borrador para que quedara todo bien pulido y le faltó pues eso le faltó un hervor a esa novela darle un buen un buen repaso que quedaran todas las alistas bien pulidas y también quizá definir mucho mejor cuál iba a ser el cauce principal de la novela así que esta segunda novela de la autora espero que sea pues lógicamente pues un segundo escalón hacia arriba en la trayectoria de la autora porque desde luego la forma que tiene de narrar el estilo aunque todavía bastante en bruto presenta bastante potencial otra novela que llegará durante el mes de junio es Hijos de Virtud y Venganza que es otra novela que publica RBA y es la segunda parte de Hijos de Un muy hueso de Tomi Ademenji no sé si finalmente mantendrán la publicación porque he visto que van a mantener el lado oscura van a mantener la publicación de La balada de los pájaros cantores ese spin-off de los juegos del hambre y no he visto confirmación todavía explícita por lo menos no la he visto de una entrega de Hijos de Sombrero y Hueso de Tomi Ademenji no toméis la pronunciación del nombre de esta autora en serio otra novela que llega a librerías durante los últimos días del mes de mayo de la mano del sello dilatando mentes se trata de Doncellas de Óxido es una novela que me recuerda mucho cuyo concepto me recuerda mucho a las de Guillén López me recuerda mucho dentro de mi árbol mental para clasificar novelas que no tiene que no quiere decir que sea parecido a la novela de Guillén López específicamente es una novela que está galardonada con el premio Brown Stoker o sea que ya eso os puede dar un poquito una idea más clara por qué espíritu está embuido es una novela de terror y también de terror psicológico de la que espero bastantes cosas porque me han hablado muy bien de ella he leído bastantes buenas reseñas es la primera publicación que conozco del sello y viene pues eso referenciado por personajes de los que en general me fío bastante a la hora de encontrar referencias para lecturas os hablaré más de esta novela porque me ha llamado bastante la atención y la tengo en casa así que seguramente nos suba algo más de información sobre esta historia para que si os interesa le echéis un vistazo otra novela que nos llegará también durante las próximas semanas es La ciudad que nos unió de Jemisin otra publicación de la autora en este caso es una nueva trilogía si no estoy equivocada es un nuevo inicio de trilogía he visto las ediciones en inglés y son maravillosas no sé exactamente qué edición traerá Nova porque esto viene de la mano en el sello Nova como prácticamente todo lo que publica Jemisin en España no sé qué edición traerá Nova a las librerías pero en las ediciones estadounidenses se los han currado bastante y no sé qué edición nos traerá Nova pero seguramente sea una tapa blanda con solapas dentro de lo habitual y supongo que también para que encaje con el resto de novelas de la autora pero lo de las páginas en rosa lo de las páginas en rosa yo creo que no le hace ningún mal y ya sabéis que Jemisin va a seguir trayendo novelas maravillosas va a seguir trayendo relatos que os van a sorprender muchísimo os animo muchísimo que descubraís a la autora no solamente con su trilogía principal sino también con su libro de relatos que salió si no recuerdo mal a finales del año pasado también no he tenido oportunidad de leerlo pero como os digo son relatos yo sé que no hay una afinidad per se entre los relatos y yo pero algún día los destriparé y os los contaré quedan unas cuantas novelas más por mencionar en este caso Hydra que traerá también Honor Perdido que es la tercera entrega de Honor entre Ladrones ya sabéis una trilogía de ciencia ficción juvenil muy juvenil pero también que ha resultado ser muy entretenida y bastante amable y son lecturas que se devoran muy rápidamente las autoras las autoras Ana Aguirre y Rachel Kane han conseguido una combinación muy fluida a la hora de presentar una novela pues eso que te haga ir página tras página comiendo la historia así que bueno la verdad es que sí que me gustaría poder echarle un vistazo a esta tercera entrega otra novela que llega también y en este caso de la mano de Montana que Montana no está leyendo cosas que a mí me parecen especialmente interesante pero eso os la menciono porque se trata de una nueva novela que es la segunda novela que se publica este año de Susana Rubio la autora de Las dudas de Alexia de la trilogía de Alexia y en este caso se trata de Todas mis amigas ha publicado si no estoy equivocada a principios durante los dos primeros meses del año llegó a librerías una novela también de Susana Rubio que se llama Tengo un WhatsApp me imagino que en el tono juvenil fluido sencillo directo y práctico con el que también ha trabajado la trilogía de Alexia y entiendo entiendo que la autora seguirá publicando dentro de este tono generar sus lecturas la verdad es que sus novelas me parecen que son muy entretenidas están muy bien desarrolladas y consiguen exactamente lo que buscan entretenerte con una novela directa entretenida que te saca bastante del mundo real te hace desconectar y te lleva pues eso a un mundillo un escenario muy concreto donde los personajes te van dando te van haciendo avanzar por la historia a golpe de efecto que es lo interesante de sus novelas otra novela que trae a librerías en este caso la trae durante el mes de julio el sello de Nova es una coña cuando lo leí dije esto es una coña se trata de la reedición del libro del juicio final de Connie Williams que es una novela que tiene una trayectoria bastante larga se publicó en el 92 y tiene una trayectoria bastante larga he leído cosas fabulosas y gente con muchas ganas de volver a tener entre manos esta novela de volver a disfrutarla pero también he leído que trata sobre pandemias y luego ya pues tenéis en cuenta el tono apocalíptico que debe tener esta si me estoy equivocada vuelve un poco a la edad media a la peste negra narra su historia dentro de ese ámbito no es que me llame especialmente la atención pero no discuto con Nova la la apropiado de la circunstancia para la publicación de la novela durante el mes de agosto Nova también traerá una nueva novela de un autor chino donde ya sabéis que si queréis literatura que no sea costumbrista que no sea generalista de autores chinos tenéis que iros a Nova y ahí tienen un repertorio más que notable y luego a runas de alianza editorial que tampoco se queda muy atrás en este caso se trata de una autora no un autor creo que es la primera vez que veo una autora dentro de la ciencia ficción y la novela de género vamos a dejarlo ahí porque sí que he visto autoras chinas publicar fuera de China o sea en Estados Unidos y en España creo que no tanto apuesto porque es responsabilidad mía que no he ido a buscarlo pero en general he visto muy pocas muy pocas autoras con novelas publicadas y mucho menos dentro de la ciencia ficción vamos a dejarlo ahí entonces Vagabundos que es novela de ciencia ficción especulativa y que viene de la mano de una autora que está galardonada durante los premios Hugo de los últimos años imponidos incluso Stephen King que ese es el reclamo de la autora ahora bien se escribe bien o no pues no lo sé porque es la primera vez que oiga hablar de ella la primera novela la que ganó premio fue Entre los pliegues de Pekín es una novela de la que prácticamente no he oído hablar pero que la autora le ha dado mucho caché a la hora de seguir publicando dentro de China y ahora pues aquí pues es su salida su puesta en escena a nivel mundial bueno desde luego cuando publicas en español te expandes por medio mundo porque no olvidemos que España se habla en medio mundo Nova también además ya nos tiene avisados de que publicará en septiembre la décima entrega de la saga Malaz en este caso un libro inédito que lleva preparándonos ya un par de años para la publicación de esta décima entrega de la saga El Dios Tullido que como sabéis es uno de los últimos bastiones que queda por conquistar en español de la saga no se ha hablado de nada más desde luego no he visto que tengan pensado seguir publicando nada más de los autores Erickson está terminando de publicar una de sus trilogías spin-off y puede que quizá nos llegue algo durante los próximos años pero me imagino que dependerá mucho de lo bien que sigan funcionando el resto de libros de Malaz y de lo mucho que lo difundamos a aquellos que ya lo leemos yo ahora mismo ahora mismo y no os voy a contar más detalles porque son de vergüenza estoy leyendo la quinta parte y me gustaría continuar con ello durante los próximos meses pero tampoco prometo nada porque ya os digo no os cuento los detalles una novela de la que ya también tenemos noticias que publicará Sello Nova en este caso durante el mes de octubre se trata de una nueva novela de Shifin Liu en este caso La era de la supernova me llamó mucho la atención de esta novela también muy apropiada para el momento por supuesto del argumento el hecho de que está bueno pues inspirado en un futuro en el que se ha extinguido la edad adulta la gente en edad adulta ha pasado a ser historia y el mundo ha quedado en manos de lo que daríamos a llamar que es de 13 años me pareció que el concepto del argumento me parece muy acertado para el momento actual donde quedaba pues muy clara la reflexión que propone el autor que va a proponer el autor sobre un mundo en el que se mezcla un poco pues el señor de las moscas y una realidad la actual muy automatizada en general pues da la sensación de que es un momento muy apropiado para hacer ciertas reflexiones en el contexto en el que está enmarcado y luego por supuesto la jornada que tiene Sifiliu de expandir pues ese tipo de novelas así que cualquiera sabe lo que nos cabe esperar de la novela de la entrega pero seguramente sea muy interesante y muy entretenido leer estas reflexiones pseudo filosóficas del autor apropiado no lo siguiente bien pues ya no tengo nada más que contaros es cierto que habrá muchas más novelas por ahí esperando a salir si surge alguna otra novedad notable pues ya tendré la decencia o no de iroslo contando porque tengo claro que los próximos meses van a ser un poco más caóticos y tampoco sé qué disponibilidad tendré realmente como os decía al principio no tengo muy claro qué ritos vitales vayamos a tener durante los próximos meses porque estoy embarazada y doy a luz durante el mes de julio y como también hay cierta incertidumbre al respecto pues tampoco puedo deciros que seguro seguro que vais a tener contenido y sobre todo porque tengo esa sensación de que el humor del que esté condiciona mucho lo que diga y tampoco me parece justo dar ciertas opiniones en función de lo muy de lo muy asertiva que esté yo ese día además es que el otro día estuve leyendo un hilo bastante bastante esclavecedor de Fernando García Jiménez que es el autor de Al otro lado del océano una novela que publicó el sello de Plataforma Neo hace unos cuantos notables años y que es cierto que es una novela que pasó muy desapercibida y muy muy desapercibida pero también tengo que decir aquí inciso a pesar del caso muy concreto y seguramente que está condicionado por factores muy personales que contaba el autor en Twitter también tengo la experiencia durante estos años reseñando y leyendo novelas que cualquier novela que solamente se publique en formato digital no solamente pasa muy desapercibida también pasa muy muy abandonada por parte de las promociones es decir no se habla tanto de ellas no se difunde tanto no se leen tanto y por la razón que sea pues tampoco despiertan tanto interés por parte de nosotros los prescriptores y me imagino que eso se hará de ello pues una una rista de consecuencias que tampoco despierte especial interés entre los lectores pero eso pasa por la sobrecarga de oferta que hay a la hora de publicaciones digitales solo digitales pero bueno en general de lo que hablaba el autor en este hilo de Twitter fue pues también la experiencia de haber recibido pocas reseñas y encima recibir una reseña que parecía prácticamente un ataque directo hacia su persona no solamente por la novela sino por por su existencia mera y llana un poco indagando un poco más a través de los comentarios de la gente me pareció muy notable como la condición personal de la persona que está reseñando en ese momento puede influir en la opinión propia de la persona que ha escrito esa novela aunque algunas veces me apetece hacer reseñas bastante desgastantes yo tengo claro muy claro que igual que a Vanessa de Malesa Migliore digo que es una autora con mucho potencial a la que su primera novela le hacía falta un par de borradores o por lo menos un borrador más para encauzar y pulir también sé deciros que las novelas por ejemplo de Josu Lorenzo Grilli bajo nuestra piel me parece uno de los mayores despropósitos publicados durante los últimos tiempos porque hay gente que está escribiendo novelas mucho más valiosas conlleva mucho menos trabajo editorial y que por no tener cierto número de seguidores no están siendo publicadas cuando ves ese tipo de disyuntiva te dan ganas de ser un poquito más de ir al despiece también es cierto que al fin y al cabo hay detrás de una persona que si no le destrozas anímicamente puede dar de sí cosas muy interesantes y que a posteriori pues nadie se me dice que le vayan cortando la cabeza por ahí y además gratuitamente pues tampoco y me llama mucho la atención eso me siento muy reafirmada en mi decisión de estar callada cuando no tengo nada interesante que decir nada que aportar a la conversación y si todos son quejas quizá pues sea relevante seguir así en fin que eso es todo por mi parte que espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado entretenido no prometo que vaya a ser el inicio de una nueva serie de constancia porque como ya os digo seguramente no sea así porque vienen momentos pues muy muy inciertos por una parte pero de los que me apetece disfrutar sin tener la presión de que voy a ir cumpliendo ciertos objetivos y mucho menos con el canal porque sé que no los voy a cumplir así que mejor voy a disfrutar del momento ahora que puedo y ya más adelante cuando recupere cierto equilibrio personal pues ya me dedicaré o no a subir las cosas con la constancia que me gustaría eso es todo por mi parte espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado entretenido que si os suscribís le deis a la campanita por si algún día subo otro vídeo y os apetece verlo que no se os despiste y nada muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis que más tarde o más temprano pero siempre hay un próximo vídeo chau 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 chau